Gracias por ver el video. Próximamente, posiblemente se haga una pelea por título sudamericano o mundial acá dentro de la provincia, así que contenta porque la gente también acompaña y siempre está también a la expectativa de cuándo se volverá a pelear. Bueno, una campeona que va a ser también reconocida en los premios San Salvador el día 6 por decisión unánime del jurado, como una deportista que desborda con su quehacer, todo esto que significa una disciplina inquietante y que genera tanta adhesión y que significa un ejemplo también. Así que, bueno, muy contentos y también de alguna manera su vínculo y su devolución hacia esta ciudad y hacia su quehacer también va a significar un vínculo para trabajar en programas que tienen que ver con la difusión del deporte, del box femenino en este caso y ella va a estar, bueno, del lado de la gente de deporte y del municipio para poder difundir plenamente esta disciplina.